El presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, Francisco Cadena, explicó en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional la metodología y análisis de indicadores de evaluación para la categorización de las universidades ecuatorianas. Hay 46 criterios para poder establecer y ponderar las calificaciones de las universidades, no es uno solo. Entonces tenemos por ejemplo el sector de la academia, el sector de la organización, el sector de la infraestructura, el sector de la eficiencia. Si hay o no hay internet en la universidad, si hay o no hay oficinas como les decía en la universidad, si hay o no la infraestructura básica, si las aulas están equipadas o no. La asambleísta Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, mencionó la importancia de los procesos de fiscalización de la institucionalidad pública que desarrolla constantemente el organismo a fin de verificar el cumplimiento de la norma y la legislación para que no quede solo escrita, si no sea viva, lo que es un objetivo común. En este momento nos está señalando cuáles son las debilidades que se han encontrado ya como resultados, pero nuestro interés como comisión es también ver el mecanismo de evaluación, cómo se le va a seguir evaluando, es decir, evaluar a los evaluadores. Al interior de la comisión también existen criterios divididos en cuanto a la evaluación de las universidades. Hay dos problemas, ¿no es cierto? Mermarles recursos como a la Universidad Nacional de Loja, mermarles recursos como a la Universidad de Chimborazo, pues va a surtir un efecto negativo, ¿no es cierto?, en el proceso de continua mejora. Ninguna universidad, en el sistema universitario no se disminuyeron el presupuesto para educación, eso fue explicado en el pleno, tenemos todos los datos, incluso existe un incremento de mínimo un 10.1% de acuerdo a los datos que hemos visto con el Ministerio de Finanzas, adicional a ese existirá el que corresponde a estas reliquidaciones que vienen por tres fuentes. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.